Hola, ¿qué tal? Alexa Grasso, somos de MMA Fusion de Perú. ¿Cómo te has estado preparando tu campamento para este combate? Bueno, para este combate hice muchísima lucha. Has preparado bastante tu trabajo de lucha. Tu última pelea fue en México. ¿Qué tal fue esa pelea para ti, pelear con tu gente en un coliseo prácticamente repleto? Bueno, pelear en México, en tu país, es algo increíble. Siempre las personas te apoyan mucho, se siente el cariño de estar en casa. Ahora en esta oportunidad tienes que estar peleando en Sudamérica, en Chile. ¿Cómo has sentido el cariño de los chilenos hacia ti? Bien, la verdad las personas están respondiendo muy bien. Me da gusto que aquí en Chile se estén emocionando y nos estén dando una buena respuesta. Ayer en los Open Workouts no sabía que iba a haber tantas personas, pero me sorprendió la manera en la que todos respondieron. Bien, eres un símbolo para las peleadoras sudamericanas, ya que estás en UFC, eres una de las latinas. ¿Qué mensaje le puedes dar a todas las chicas que vienen atrás de ti, que vienen trabajando en diferentes compañías para llegar a lo más grande que es UFC? Bueno, mi consejo para todas ellas es que no tapen, que sigan adelante. Es un deporte que te exige mucho, te exige tanto física, mental, emocionalmente, pero la recompensa es muy bonita, te hace fuerte en todos los aspectos y que sigan entrenando duro. No tienen por qué detenerse y hacer la misma técnica mil veces hasta que les salga mejor y más rápido. Bien, Alexa, por último, ¿qué versión de Alexa Grasso vamos a ver este sábado en la co-estelar de UFC Fight Night? Definitivamente van a ver la mejor versión de Alexa Grasso. Muchas gracias, Alexa, y mándale un saludo a todos los peruanos que te están viendo. Un saludo para Perú. Muchas gracias.